El Cabildo del Paso toma importante decisión para preservar un lugar que forma parte de la historia de la ciudad. Así es Héctor, el alcalde John Cook propuso al Cabildo preservar un teatro que por años ha sido el hogar de centenares de eventos musicales y culturales. Cristina Zapata desde el Centro del Paso nos explica de qué se trata. Esta tarde el Cabildo de la Ciudad del Paso se comprometió no solo a preservar el teatro Abraham Chávez, sino también a hacer las mejoras que sean necesarias. Ese edificio es un edificio muy importante en la historia de la comunidad porque hace como 40 años que ya tiene aquí. Es un teatro de más de cuatro décadas en la historia del Paso y en el cual miles de aplausos y notas musicales se han escuchado. Y según la decisión del Cabildo, los conciertos y eventos continuarán en el Teatro Abraham Chávez. El Teatro Abraham Chávez tiene muy buena acústica. Con esto me refiero a que el sonido no necesita de amplificación. Prentice Lofton, quien es el director del Conservatorio de Música en el Paso, explica que este teatro es muy especial y excelente para eventos musicales, ya que la forma del teatro y su construcción son perfectos para el sonido. Pero si la ciudad quiere hacer los arreglos necesarios, tendrán que invertir varios millones de dólares. Si queremos un teatro como nuevo para reconstruir todo, sí va a costar como 25 a 30 millones de dólares. Tenemos problemas de ADN, tenemos insuficientes restrooms. Joyce Wilson, administradora de la ciudad, explica que tienen problemas de accesibilidad para personas en sillas de ruedas y que no hay suficientes baños. Además, tienen otros problemas que necesitan arreglar para restaurar el teatro. El Teatro Abraham Chávez tiene capacidad para 2,500 personas, pero la ciudad quiere ver la posibilidad de agregar más sillas al teatro y así usarlo para más eventos. Con la decisión que tomó el Cabildo, se elimina la posibilidad de que el teatro se derrumbe en caso de aprobarse la propuesta número 2 de la boleta electoral, en la que la ciudad construiría un centro para eventos múltiples. Con la aprobación de preservar el teatro, se anulan las especulaciones de que este espacio se utilizará para construir otro proyecto a futuro. El Cabildo no discutió cuándo comenzarán a hacer estos arreglos, pero sí explicaron que buscarán la forma de dónde sacar el dinero que se necesita para estas reparaciones. Reportando desde el Centro del Paso, Cristina Zapata, Noticias 26, Univisión. ¡Gracias!